Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Esta es la cuarta versión del ciclo de charlas sin sentido. Ahora decidimos variar un poco el tema y introducir un poco a la concilia social. Por eso invitamos a Soler Ferrer, que es la directora de Emprendenía Social en Néstor de Ingeniería. Ella tiene mucha experiencia en trabajo con las organizaciones sociales, a nivel internacional y también en el área de Nigeria. Por eso ella nos va a mostrar cómo podemos nosotros estar al servicio de los mayas. Muchas gracias. Un aplauso por favor. Bueno, como les decía, preparé las dos charlas, porque no sé qué prefieren. Yo había pensado hablarles un poco de lo que yo creo que es un ingeniero socialmente responsable. Contando un poco mi experiencia, pero también tomando ejemplos de otras personas, ingenieros. Y también, no sé si querían que les tocara de lo que hacemos en la dirección de la concilia social en ingeniería. Entonces, preparé la primera charla, pero también está la segunda, la conseguí, si alcanzamos, lo que quieran. Pero no sé qué prefieren. La primera. La presentación no ha sido como súper profesional, pero bueno, ahí siempre lo que pudimos es el tiempo que teníamos. Así que, ¿qué tal? Primero, esto es como súper sencillo. ¿Qué hace un ingeniero? Y ahí puse varias cosas que yo creo que hace un ingeniero. Porque a nosotros nos encanta el ingeniero hacer cosas. Esto es como bien la serie. Entonces, esperamos, investigamos, creamos, lideramos, observamos, solucionamos, construimos, inventamos. ¿Cierto? Eso es todo lo que nosotros hacemos como ingenieros. Y después, ¿qué es responsabilidad social? Ponte los dos términos, porque creo que es importante. Existe responsabilidad social universitaria y empresarial. En Chile, en realidad, empresarial no está muy desarrollada. En España, en la trabajo como responsabilidad social corporativa, debería ser, ¿sale? Todo, ser consciente de nuestros actos de impacto a nivel económico, social y ambiental y mantener estos tres aspectos en un solo equilibrio. Entonces, ¿cómo se maneja la responsabilidad social empresarial? Una empresa debería tener una gerencia o una dirección de responsabilidad social y debería trabajar estos tres temas dentro de su empresa. O sea, cuidar el medio ambiente, que la empresa tuviera un tema de... Me quiero dar un ejemplo, pero matar síntesis en alguna parte. Que sus voluntarios tengan una responsabilidad social y que influyan realmente en... Que hagan voluntariado, que la empresa padrina en algún lugar o haga una fundación paralela. Y, obviamente, en el tema económico, usar parte de su porcentaje de utilidades en la sociedad. Estos tres términos, pero... Estos tres términos se usan en las empresas B. ¿Saben lo que se llama las empresas B? Sí. Ellos buscan el triple impacto. Una empresa que no es una empresa B, que es una empresa tradicional, una empresa A, te podría decir, lo que hace es que hay una responsabilidad social donde busca trabajar en él. ¿Qué es lo que pasa? La responsabilidad social universitaria se está empezando a desarrollar ahora y está buscando trabajar en estas áreas de la universidad. A mí no me gusta el término de responsabilidad social universitaria. Me gusta más para un ingeniero... Humanitarian Engineering. Perdón que lo diga en inglés, pero es que lo conocí en la Universidad de Coventry y le encontré que era el término perfecto para un ingeniero socialmente responsable. Nosotros deberíamos ser ingenieros... En castellano suena como ingenieras humanitarias, porque suena súper raro, pero así como que vende mal, ¿no? Entonces, si juntamos lo primero, ¿qué hace un ingeniero? Y todo lo que les dije, y además, este triple impacto, nosotros deberíamos ser socialmente responsables en todo lo que hacemos y preocuparnos de la humanidad como ingeniero. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que nosotros lo hacemos? ¿Cómo ingenieros? ¿De repente? En lo que estudiamos o tal vez ya cuando uno egresa, pero cuando están estudiando, ¿sienten que esto toca como el triple impacto en los problemas que hacen? No, no, no. Entonces, eso es una cosa súper importante, pero más que el qué hacemos como ingenieros y el ser socialmente responsable, yo creo que es la siguiente pregunta. ¿Qué es un ingeniero? Y aquí me salen todos los... mujeres. ¿Quién es una ingeniera? Porque había puesto la propia pregunta y dije, no, lo que ponen la otra, sí. ¿Qué somos como ingenieros? Y aquí es donde yo les voy a empezar a contar un poco mi testimonio de vida. Yo cuando entré a ingeniería, entré por varias razones. Una porque, bueno, me encantaba la matemática, me fascinaba la matemática y todo lo estaba muy amado, así que fue algo que lo tenía que tener por acá. Pero también porque yo sentía que el ingeniero es capaz de crear, debe ser. Y cuando entré a ingeniería los primeros años, en realidad, yo era bien buena para la matemática, pero me dediqué como a hacerlo súper bien y no estudiaba tanto. Entonces, como que, como que, como que sé cálculo porque era un trabajo muy bonito que yo quería profesor, no sé, me iba a ayudar para toda la vida. Y como que tuve mi crisis ahí, como en el medio, dije, chuta, esta cuestión es como bien ávida. Y como que yo sentía que nunca iba a poder como ser feliz siendo ingeniera. Y cuando tuve que elegir especialidad, me fui para hidráulica. Y, ¿qué ves son hidráulica ahí? Me fui para hidráulica, pero la razón fue súper sencilla. Y ya dije, con hidráulica yo siento que yo puedo conectarme con el medio ambiente y que puedo hacer un aporte. Y lo que más me gustaba, que era una cosa súper ridícula, pero me encantaba el tema del riego. Entonces, de poder diseñar y encontrar donde no había agua, diseñar sistemas de riego. Recién había salido todo ese sistema optimizado de riego. Y yo decía, qué increíble es que no haya nada, o sea, terrenos helados. Y de repente, con un sistema real increíble, se fue, no sé, por un año después, manzanas. Yo decía, como que de nada a algo. Y ya, hidráulica, amén mi departamento, amén mis profesores, Manifacio Fernández, Raciña, Páez, ídolo. Y lo que me pasó fue que cuando yo salí, dije, yo si yo no me dedico a hacer esto mismo que le estoy contando, de no hay nada. No hay nada, pero yo creo que leer algo, si yo no me dedico a hacer eso durante todas mis vidas como ingeniero, yo voy a ser una mujer frustrada. Porque al final no importa tanto lo que hacemos, el equipo de la representación, sino lo que somos. Entonces, voy a contarles cuatro cosas que yo creo que son súper importantes para ser verdaderos ingenieros sociales de responsable. ¿Todos conocen a este edadero, es cierto? Sí. Tiene un pulmonero aquí. Hay una mujer también no pudo verlo. A mí, la primera cosa para hacer, a ver, para que exista una ingeniería socialmente responsable, es que la ingeniería te da todas las herramientas y tú puedes hacer lo que quieras. Lo que quieras, ¿ah? Estoy hablando desde cosas que no son tan sociales como la Sofía Jotar, que es una gran venguetera en Chile y es ingeniera y se dedica a la autonomía. ¿Cómo es esto? Los fundadores de esta tarjeta verde, los creadores de esta tarjeta verde son dos exalumnos de la escuela, el nombre Rolando y Rodrigo Barzúa, que llegaban tarde a todas las clases, especialmente Rodrigo porque venían a jugar fútbol. Excelentes alumnos, todos, pero para ellos el cúpulo era su pasión. Y lo que ellos decían hacer, y tú te juntas, el único Guillermo Rolando es impresionante porque, me acuerdo cuando se levantó esta tarjeta verde en el primer partido de la Copa América, después con la revolución porque realmente funcionó perfecto, yo tenía reunión el día siguiente en el piso arriba de la oficina de la tutuormacia. Y bajé, y junto con Guillermo y Rodrigo, que yo digo, que fue la tarjeta verde de aquí, que fue una revolución, y ellos me decían, Sol, ¿Más emocionante? Me decían, Sol es... No, 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 no. Ni nosotros sabíamos el impacto que este iba a tener. Y Guillermo me decían, Sol es que para empezar la tarjeta verde, con alegra de la gente, usamos pura ingeniería, La tarjeta verde es una iniciativa de Fútbol Más, la Fundación Fútbol Más, por UNICEF, que cada vez que hay un partido de fútbol, por lo menos en la Copa América, se levanta la tarjeta verde cuando está cantando el himno el equipo contrario al tuyo. Y te quedas en silencio con la tarjeta verde diciendo yo te respeto. Entonces así no te bifean el himno del otro día. No te estás bifeando el himno. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes están pensando, cuando nos pudieron me decían que usamos pura ingeniería, suene para sacar esto adelante. Y yo decía, me estáis hablando de fútbol, me estáis hablando de respeto, me estáis hablando de trabajo con UNICEF y me estáis hablando de pura ingeniería. ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces como que no me encajaba. Y en realidad, ¿verdad? O sea, la ingeniería te da todas las herramientas. Pero me decía Guillermo, si no le hemos puesto ingeniería a esto, si no hemos hecho un trabajo metódico de compromiso, de cómo podemos lanzarlo, de cómo hacer esta gestión, esta cuestión se hubiera quemado en el primer partido. Pero nosotros, como le metemos todo, de verdad, nos organizamos, lo hacemos bien, trabajamos con gente, etcétera, metemos la ingeniería y transformamos un partido de fútbol. Y transformamos el concepto de respeto. Es muy impresionante. Les vuelvo a repetir el primer punto. ¿Por qué yo creo que el ingeniero puede ser realmente responsable? Porque ingeniería te da todo. Pero tú lo podías usar como tú queráis. Lo podías usar como para hacer algo mal o como algo bueno. Lo podías hacer para construir algo maravilloso o para destruir algo maravilloso. Depende de ti. Pero tiene un enfoque, por eso me encanta el ejemplo Fútbol Más. Porque el enfoque que les vamos a dar es a veces súper disruptivo. No es lo que siempre hacemos como ingenieros. Voy a dar ejemplos más sociales, pero tú lo podías aplicar igual. A un tema de si tú eres gerente general de una gran empresa, y si quieres realmente cuidar el ambiente, o quieres, por el caso de muchas empresas grandes, que crean fundaciones educacionales en las zonas en que estás trabajando, para poder ayudar a la educación, bueno, no tenés que inventar algo tan exagerado. Pero si tú llegas al ejército general, y a ti no te importa lo que estás haciendo en tu comunidad, en que estás trabajando en tu empresa, no va a pasar nada. Pero si te importa, podés transformar vidas. El segundo punto. Un ingeniero socialmente responsable, que esto lo digo mucho yo, que lo social no significa falta de profesionalidad o algo light. Porque el que te dice, ah, es social, es social, no importa, no le matamos a la gestión, a la operación, hagámoslo así como light, hagámoslo chiquitito, no vertemos mucho. No. Lo social y un ingeniero socialmente responsable no se puede quedar con la visión chiquitita. Aquí les voy a dar un ejemplo que para mí es increíble, de nuestro decano. ¿Todos conocen lo que es el programa Talento Inclusión? ¿Sí? ¿Para? ¿Es que también es? ¿Sí? Pero no entendemos también cómo funciona. Ya. El programa Talento Inclusión lo que hace es darle la oportunidad a alumnos que son de colegios públicos, eso he mencionado que muchas veces tienen todo el talento, pero eso no es mi programa, que tienen todas las capacidades intelectuales para poder entrar a ingeniería, pero que no tuvieron la formación. O sea, que en su colegio no les enseñaron ciertas cosas como para que les fuera bien en la PSU. No sé, imagínate, ya no sé qué preguntar a la PSU, pero bueno, imagínense que en la PSU preguntaran derivadas, porque en el caso de que en algunos colegios públicos y municipales no les enseñan a derivar, y en otros colegios a veces uno sí enseñan a derivar. Entonces la probabilidad de que ellos vayan mejor que estos otros está clara, ¿no? Entonces, el decano tiene una frase, cuando él llegó a decano dijo, yo quiero que en la escuela de ingeniería haya, tenemos oportunidad de estudiar a todo el mundo, porque el talento no se distribuye de acuerdo al nivel social y al nivel económico. Todos tenemos talento. Entonces lo que dijo es, ¿cómo puedo yo hacer que estos alumnos que tienen el talento, que tienen la capacidad, entren realmente a ingeniería? Entonces, primero, bueno, puedo decir, decano, bueno, voy a ir a hacer la idea, porque antes la era de escala. Cuando salió decano, se lo propuso al rector, y el rector le dijo, sí, me parece bien, pero ¿por qué no lo pruebas primero en ingeniería a ver si resulta? Normal, ¿no? entre 22, o sea, 19 facultades, prefiero hacerla aquí. Y el decano dijo, sí, pero lo voy a hacer bien. Voy a hacer que esto sea algo que influya socialmente bien, ¿no algo? Entonces, la primera generación entraron en 45, y el talento de inclusión funciona así. Tú puedes... Gracias. Si tú eres un colegio público solucionado, tú puedes postular al programa de talento de inclusión a dos opciones, poder poner, no sé, con ingeniería y después con medicina, o ingeniería comercial y con ingeniería. Y tienes que cumplir ciertos requisitos, ser del 10% de mejor alumno de enseñanza media, cumplir un certo promedio durante los cuatro años de enseñanza media, y tienes que dar unas pruebas que demuestren que tú tienes las habilidades. Porque tal vez con la PC uno va a entrar, pero tal vez sí, tal vez está ahí arriba no se me importa. Los últimos años, el último año entraron 98 estudiantes también en inclusión, de los cuales 50 entraron bajo pontaje y corte, pero demostrando tener todas las capacidades. En el momento de la escuela ahora hay como 450 alumnos de red que está demostrado que el tercer semestre se nivela totalmente con los alumnos que entraron sobre el puntaje y corte. Además, hay un gráfico que lo que vamos a entender que nadie entiende y yo estamos ahora sí vienen de un gráfico a la educación donde lo creen. donde muestra a los alumnos que entraron entre los puestos 100 y 200 sobre el puntaje corte. Entraste 100 o 200 a la cual ingeniería con 750 alumnos. Y los alumnos que entraron bajo puntaje corte, iban mostrando los promedios, y los alumnos talento bajo puntaje corte generalmente superan a los que entraron entre 100 y 200. No todos, pero como que en promedio sí. ¿Por qué? Porque además estáis aprovechando una construcción increíble. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Esto se hizo en primera línea de ingeniería y ahora están todas las facultades. Existe una dirección de la Universidad Católica que se llama Inclusión C, que trabaja todo el tema de talento. Esto era mucho antes que saliera el tema de la actividad del gobierno, porque estos alumnos entran pecados. Entonces, y mucho antes que saliera la oportunidad del gobierno, oye, van a entrar gratis, va a haber gratuidad a las personas, a los alumnos que tienen menos posibilidades de entrar, etc. Entonces, legalos podrían haber dicho, bueno, sí, hagamos una cosita, o miren, sabés que yo voy a dejar a un alumno, voy a buscar en un colegio a un alumno, algo chiquito. No. He decidido hacer algo profesional. No light. Algo que realmente impactara. Y a mí este ejemplo es impresionante. También puedo decir el nombre de toda la UC, pero ya que 450 alumnos de la escuela, que es el 10% de la escuela, sean alumnos talentos que nunca habían pensado que podían entrar, sino haber sido para este programa, es cambiar vidas. Y termino igual que la diapositiva pasada, ¿no? Es transformar vidas. ¿La siguiente? ¡Cerra! Como si te hubiera planeado que vinieras. ¡Mírenlo! ¿Verdad? ¡Vegana! ¡Qué increíble! ¡Qué guapísima! Los ingenieros socialmente responsables, esta frase me encanta, la ingeniería es para los personas. Yo no estaría en el puesto en que estoy ahora, si no fuera porque creo que puedo ayudar a que las personas cambien sus vidas. Puse esta foto porque... Olvídese de esta primero, pero esta foto porque para mí esta foto, si alguien la ve y queda indiferente, el que no está entendiendo lo que estamos hablando. Si tuve ahí una casa así a un niño que debe tener un año y medio sentado solo en la calle, no está su mamá, no está su papá, no está su hermano, nadie. Solo. Estaba ahí. Que no te mueva a hacer algo, desde mejorarle su casa a quien te va, hasta ayudarlo a él que está sin ropa, a arreglar el techo, o a preocuparte de que este niño está solo. Tengo una realidad, cename aquí, que no me voy a meter a mi político, pero preocupante. Que eso te mueva a hacer algo. Esa es un poco la idea. Yo siento que... que si no nos preocupamos con las personas, si no metemos ingeniería y si dedicamos a la ingeniería para las personas, en realidad no te había como ingeniero, para mí no tiene sentido. Yo... no sé, pienso... que si le puedo dar gracias a Dios por algo, es por haber tocado tantas vidas gracias a mi ingeniería. Estoy hablando de tocar vidas desde un comentario, desde una motivación, desde una exigencia, porque los que me conocen saben que yo soy bastante exigente porque quiero sacar lo mejor de las personas, y también soy un poco brujo, la verdad, pero bueno... a gallo, ¿cierto? Pero porque trato de sacar siempre lo mejor de las personas, la verdad. Yo no me puedo quedar indiferente en que una persona que tenga mil talentos... ya que me refiero a la ingeniería, mil talentos, use uno. Si Dios te dio mil talentos, pues si tú tienes mil capacidades, porque quieras quedarte con los brazos cruzadores. Y yo, desde la ingeniería, desde la ingeniera, he tratado siempre de ayudar a las personas, y que la ingeniería sea para las personas. Y pienso concretamente cuando estábamos el año pasado diseñando el curso de Emprendimiento Social de Empresas B, nuestro gran objetivo era ese, era cómo podemos hacer que en este curso los alumnos tengan una experiencia y no solo tienen conocimiento. Después de este curso los alumnos digan yo sé lo que es Emprendimiento Social, yo sé lo que pone Empresa B, yo sé lo que es un perfil personal, yo sé hacer un campo asociado, sé lo de modelo de negocio, todo eso realmente lo puede tener. Pero después de eso dije, ¿sabéis qué? He conocido gente increíble. Después de esto yo veo las cosas de una manera distinta. Y lo mismo con el Proyecto de África, estas fotos las sacamos en Tanzania, ahí están ayudando a construir una parte de un internado, ese ladrillito pesaba mucho. El Proyecto de África igual, el Proyecto de África, créanme, que para mí sería mucho más fácil que los alumnos postularan, que seleccionáramos alumnos, que cada alumno que pudiera pagara y que fuera más. El Proyecto de África no es así, el Proyecto de África es que pagas un porcentaje de tu pasaje, un porcentaje del pasaje, sin que el pasaje completo, y el resto del pasaje y la valoración hay que levantar la plata como equipo. Ah, no, lo que pasa es que yo tengo que ser mucho súper pesado, así que no te preocupes, siempre se le digo yo, y yo, y yo, ¿dónde hay la plata? No. Como equipo. Y por la situación económica del país, también que no es que un pasaje no es muy justo a un grupo. Es bastante complicado. Pero se ha levantado la plata. Es toda una experiencia. Y hay toda una exigencia. Cuando tú llegas a África, habiendo tenido que vender rifas, habiendo tenido que explicar el proyecto, se puso la camiseta y se fue a vender a la gente que está en el Ascender en la puerta de la rifa, vente para que le compraran. Después de que hayas hecho eso, llegáis aquí, pero si esto es porque yo me la gané. O sea, yo, realmente, lo he logrado. Y ahí te doy cuenta que también el ingeniería para las personas, porque la experiencia de poder estar con gente que no tiene nada, 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 nada. No solo en África, se le cae aquí también en Chile. O el proyecto Balloon que tenemos, donde vamos a apoyar emprendedores que son agendados recursos de Chile. Y tú veis gente de 70 años que está haciendo su modelo de negocio. 70 años. ¡Tamba! Y cuando me dice mi cliente, le decís, que el ingeniería es para la persona. Tengo todo. Yo lo tengo todo. ¿Y por qué no me dedico a ayudar a esta gente? Para que puedan tener un nivel de vida mucho mejor. Y finalmente, esa es mi cuenta preferida, no es esa la cuestión. Un ingeniero socialmente responsable tiene que tener pasión. ¿Y qué les voy a decir? Porque yo creo que para un ingeniero, todo el mundo tiene que tener pasión. Yo creo que si no tenemos pasión no logramos nada en la vida. Tampoco es tener pasión cuando está en el talgo. No es enojarse la pasión. La pasión es, yo puedo lograr esto y me voy a matar por lograrlo. Soy la pasiónada. Pero ¿saben qué siento por qué para un ingeniero es tan importante tener pasión? Porque nosotros somos encuadrados, encuadrados. En esta escuela, durante 6, 5 años, te cuadran más todavía. Los blancos, los negros, porque... Y es verdad, porque si 2 más 2 no es 4, se te cae el puente. Y si 3 por 3 no es 9, se te cae, se te cae. Ahí no te funciona, no te llegan las cosas. Entonces, sin querer, cuando estamos haciendo ingeniería, nos vamos cuadrando. ¿No? Nos vamos como, nos ponemos un poco rígidos, nos ponemos como que ni que se quiera ordenar. Todo eso fue súper bien. Pero la pasión, flexibiliza. Cuando tú eres apasionado por algo, o cuando a ti te apasiona algo y alguien te dice ¿sabéis qué sale? 2 más 2 es 7. Usted le trae la vuelta al tiro, ¿te la acuerdo? Usted le trae la vuelta al tiro, ¿sí? en el mismo momento. ¿sí? En algunos momentos de la vida, 2 más 2 es 7. Y lo podemos entender solamente sin pasión. Nos podemos flexibilizar solamente sin pasión. Yo, yo, yo pongo siempre esta foto cuando doy charlas así y hablo de pasión, porque, en África, la primera vez que fui al resplanato, me dejaron con niñitos de pre-kinder, con 50 niñitos, solo. Y en África, lamentablemente, la educación es con el palito. O sea, tú te portas mal y tú empiezas a hablar y ¡chach! Palito. Que es un poco, nos cuenta bastante al principio, yo nunca, digo, años que nunca me he acostumbrado, se me trata de acostumbrar a ver algo así, pero, es una disciplina que ellos manejan. y me dijeron, voy a usar el palito, jamás. Se me parece que los niños se pusieron a hablar, 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 a bailar, a bailar, a bailar, y yo no podía controlar lo que sabía que hacer, pues nada, nada. Y me dijeron, voy a sacar el palito, ta, 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 y me dijeron, no, no puedo. Y, y fue súper, eh, para mí, eh, me acuerdo, es como una reflexión personal que hice, en ese momento dije, qué increíble cuando uno puede, eh, como desesperarse, en vez de buscar la pasión. Y dije, ¿qué no viven los niños? Es jugar. Entonces, juguemos. Así que, me puse a aplaudir, y por eso lo hacía, a dos días, y me quedan quietos, y se quedan quietos. Y yo, hasta que se empezaban a mover un rey, a dos días, y se quedan quietos. Entonces, pongo esto porque para mí era un tema de, la pasión, aparte de flexibilizarte, te hace creativo. Creo que como ingenieros, tenemos que desarrollar muchísimo la creatividad, muchísimo. Realmente, eh, solo se puede entender que dos más dos es siete, que es dos más dos es siete, Dos más dos es siete, con creatividad, con pasión. Y creo que el ingeniero social es responsable, necesita promoverse sus propios esquemas, para poder creer que dos más dos es siete. En su vida personal, porque a veces las cosas no son en el tribunal español, en un despido que te pueden hacer, en tomar una decisión ética, que lo mejor para la empresa, para que ganes un millones, tenía solución para la empresa. Sí, dos más dos es cuatro, pero yo prefiero que dos más dos sea siete, y no lo voy a hacer. Y ahí está, todo el tema de pasión, de creer, porque, de repente, los valores que nosotros tenemos como personas, como católicos, en situaciones extremas, es muy difícil de tener. Es sobre todo el cargo que el tema algún día va a llegar a tener. Y, y ya, eso es todo lo que tenía preparado. Para, aquí está mi mail, para que me queden escribidos, encantados, no sé si me quieren hacer preguntas, o si quieren que el público lo que sea en la dirección de responsabilidad social. Yo tengo una pregunta, que, en mi experiencia en la universidad, como que, me ha, me ha pasado mucho que, en ingeniería, sobre todo pasa mucho, y también en la católica, que, hay mucha, como, afecta de poder participar en cosas. O sea, uno puede participar, en lo que uno quiera, dentro de la universidad, tras el centro de alumnos, hasta la pastoral, y la mayoría son cosas sociales, en el fondo son cosas que, uno dice, estoy ayudando a las demás, te ayudan a crecer, te ayudan a desarrollarte, en el fondo, en áreas que, en la universidad, no te ayuda a desarrollarte. Pero, siempre me ha chocado un poco, el tema de, de qué tanto uno sacrifica, de lo que está aprendiendo en la universidad, para poder, como, participar en estas áreas. Uno dice, ya, como que, si uno quiere, como empezar a servir, te empiezo a servir hoy. Pero uno dice, ¿qué tanto sacrifico yo, de lo que estoy aprendiendo, que me puede servir mañana, para, desenvolverme como profesional? Y siempre me ha chocado mucho, la frase, que al final, como que, la mejor manera de servir, es hacer bien tu trabajo. Entonces, uno dice, yo sacrifico tanto el estudio, pero mañana salgo a la universidad, y pasé todos los ramos, pero, pero pasar un ramo, no significa que uno sabe bien, como lo que aprendió. Entonces, como que, ¿cuál es la medida? Sobre todo, ahora que nosotros estamos, como en la universidad, estamos estudiando, y si queremos, queremos tener esa vocación, ¿cuál es la medida? Bueno, voy a hablar de mi experiencia personal, y de mi edad. Yo creo que, yo creo que, mientras más cosas van a conocer, en la universidad, mejor. Tienen toda la energía, toda la fuerza, todo el físico, todo, todo. Y además, la oportunidad de conocer, a mucha gente. Pero, aparte de eso, yo siento que sí, es súper importante, que la carrera de ingeniería, es muy exigente, yo soy la primera, que cuando me envían ciertas cosas, de instituciones, yo les digo, que no saben quién, no perdonen, la de ingeniería, no les toquen, o no vamos a hacer esto, porque hay demasiada carga extra, para ingeniería, para la punta de teléfono, y todo. Pero yo, cuando voy a constatar a alguien, es muy raro, que vea, es más, que se suponera por un lado, para el proyecto de África, no tengo ni idea, si les partimos mal a los alumnos, nunca he preguntado, el promedio que tienen, forma de echarlo, porque tal vez, es un rango por estar en África, pero, para mí eso no es un tema. Y yo cuando veo un currismo, para contratar a alguien, generalmente veo, las ideas problemáticas que hay. También una persona que estudió, 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 es verdad que trajo un área más social, y para mí eso es importante, etc. pero te puedo asegurar, que yo hablando, para mí los medios, que son gerenciadas de empresas, no hacen lo mismo. Dicen, una persona que, no participó, quería decir, que yo durante un tiempo, no voy a seguir contratando ingenieros de la Catolina. No es un problema. Nosotros preguntábamos que venía a decirnos, que casi quería financiar a la empresa empresarial, o sea, dice, porque las últimas entrevistas que he tenido con ellos, las preguntas han sido, y yo voy a trabajar el día sábado, es como una constructora. Entonces, yo le bajé a este, donde siempre nos acostumbramos, mira, generalmente no, o sea, nosotros trabajamos de luna a viernes, pero si pasa algún accidente, y es la construcción que tú estás supervisando, lo aseguro que te da clic. Ah, no, usted me ayudó a trabajar. O sea, aquí no estamos hablando de un tema social, estamos hablando de un tema de compromiso profesional, o sea, no sé cómo decirlo. O sea, si a mí él le cara le dice, tenemos un evento a las 7 la tarde, que le, o sea, alguna vez le he dicho, te fijáis, oye, Jorge, no sé, te cito prima, me puedo quedar. Y aquí está, yo a las 7 la tarde, te cito prima, me estaba esperando, terminó en rápida, o sea, me todo se acomoda. Pero, pero así como, querían que te quede tu te cito prima, pero te quiero hablar. Espera, no más. O sea, si alguien de los humanos diga eso, es súper importante, las habilidades blandas, y creo que la escuela ha mejorado muchísimo en eso. Y si se fijan, mi presentación fue hablar de habilidades blandas, porque nosotros tenemos que ser, ser, no ser, ser, como personas. Ahí viene una opción mucho de caráctes, de decisiones personales, etc. Pero también es un tema de elección. Yo puedo ser distinto. Yo, personalmente, creo que entre más aprovechista lo que hay acá, si te demora, yo se me quemara ese tiempo, no pasa nada. Y después de, mira, lo que voy a decir, si después de terminar estudiando esta carrera, donde todos los años después de haberte matado, tú te vayas a viajar seis meses, yo te contrataría a ti antes de entrar a ingresar. Yo. por lo que hay vivido, por lo que hay hecho, por lo que hay decidido parar, y disfrutar la vida. Yo le, me acuerdo que fue esta la última noche que yo estuve en África con el grupo del CEBA, y les dije, nunca, es una recomendación de amiga, yo les diría que nunca trabajen en algo que nos haga felices. Porque están trabajando días buenos al día, dormís ocho. O sea, ¿qué más te queda? No te queda mucho más. Eh, si no te hace feliz lo que estáis haciendo, de verdad, va a terminar siendo la persona emergente tirar el ojo en la calle, porque va a tardar no sé a dónde. Entonces, ojalá, oye, y esto no estoy hablando del social, no una felicidad con social, es mucho más fácil, a veces. Pero estoy hablando de, voy a ser un super ingeniero, diseñando no sé qué, o construyendo algo, que esa cuestión te apasione. Que tú digas, oye, voy a dedicar el tiempo, voy a estar aquí porque no me apasiona, porque quiero ser mejor, pero, porque yo quiero ser mejor persona, pero no porque yo quiero ganar más plata. Porque yo, no sé, alguna cosa sexual es así, de bonito, pero yo tengo una situación en Colombia que tengo que mantenerme, mantener a mi mambo, a mi familia, entonces yo, si necesito trabajar, aunque sea algo que no me guste, perfecto. Pero por lo menos, disfrútalo. Tampoco te guste una pega, que vaya a andar amargada con la vida, de verdad. El trabajar, y el vivir como ingeniero, al ser felices, cabe, cabe. Disfruten lo que hacen, y lo que son. Y eso, bueno, también, ¿no? O sea, si soy un verdadero ingeniero, responsable, y tengo que ver mis valores, voy a poder hacer, después algo, no. ¿Me contesté más o menos? Sí. Pero a mí me gustaría que, por ejemplo, ¿qué cosas se hacen más o menos? Ah, claro. ¿Preparada? ¿Pasa? Bien rápido, voy a ir súper rápido. Dirigir social, posibilidad social, no, nada preparado. Eh, bueno, les cuento, bien rápido, que hace una semana, el decano me pidió que le ayudarle a la dirección, como directora de responsabilidad social, yo antes trabajaba en la subdirección de emprendimiento social, estaba más enfocada en emprendimiento, ahora estoy supervisando talento e inclusión, mujeres, ingeniería UC, emprendimiento social, y todos los programas sociales. Entonces, rápido, las prácticas sociales, que ahí ya me estaban preguntando a alguien, eh, están ingresos, están ingresos porque lo preparamos para una presentación ayer, en Ingrid, lo que estamos contando, es un ligero, grande, cambia los tículos, por si tenemos que presentarlos, así que, bueno, yo estoy perdiendo, pero bien, en prácticas sociales, lo que queremos es que los estudiantes de ingeniería, conozcan, lo que hacen las instituciones sociales en Chile, ya sea, ONG, fundación, una empresa B, o en el tema público, ¿sí? Entonces, eh, lo que queremos es, lo más seguro es que el 90% de los estudiantes de la Escuela de Ingeniería, van a trabajar en una empresa privada, al final, o van a hacer su propio emprendimiento, que tal vez, es un espacio en una empresa privada, pero por lo menos que tengan la oportunidad de conocer lo que se está haciendo en Chile. Tenemos 40 instituciones que en la página de prácticas sociales, ofrecen prácticas obreras y prácticas profesionales. Ustedes saben que tienen que hacer dos prácticas, de la profesional, no es que la práctica social sea una extra, eso en la Chile. Eh, nos ha ido súper bien, el año pasado postularon 400 alumnos, y 150 hicieron la práctica en instituciones sociales, y, y, que les ayudó un montón, porque, después te voy a dar, ah, en cualquier parte, pero si sabís lo que, cómo trabajas y enseñas en Chile, o si estuviste increíble libros, borrando, los cuadernos, en prácticas obreras, para que algún, algún colegio, público, pueda tener, libros de texto, usados, pero que no tienen que gastar la plata, porque, te ayuda, en vez de estar moviendo solo cartas. O sea, cada vez, es una opción de cada uno, lo he escrito, pero, el proyecto de prácticas sociales, ha sido muy bonito, y hemos trabajado con, están trabajando con instituciones, eh, en general, y quedan muy contentos con los ingenieros. ¿Está la práctica obrera? Obrera y profesional. Si ustedes, se meten a la página, de prácticas sociales, sale práctico obrera y prácticas profesional, apretar, y salen las instituciones, sale la explicación de que, lo que hace la institución, y después volví a apretar, y aparece, la práctica de escrita. Todas las prácticas de esta página, están pre-aprobadas. Un problema que teníamos en ingeniería, era que los alumnos que querían hacer prácticas en fundaciones ONG, la práctica era como, ni obrera, ni profesional. Era como una práctica, así como, pucha, y bueno, a rellenar el Excel, de una feria que fuimos. Entonces, lo que hemos hecho con las instituciones, es ayudarlos a diseñar prácticas, que sean realmente profesionales, para ingenieros, o sea, en gestión, operación, en temas de computación, las prácticas de puentes UC, ayudar a proyectos gigantes, de municipalidades, y en la práctica obrera, también los hemos ayudado, para que no les den trabajo, que pueden ser no obreros. no, no, no. ¿Vale? Tenía un proyecto de ingenieros UC, de Saciando Frontera, el que se abre todo con el primer grupo, es más, ahí está, nuevamente, o sea, el artista de la presentación, ni que estuviera preparado ahí. Vale. Eh, es un proyecto precioso, exigente, muy exigente, pero muy bonito, los alumnos postulan, se entrevista, se selecciona, se entrevista personalmente, después se selecciona un grupo, ese grupo trabaja todo un semestre, para levantar los fondos, como les comentábamos antes, y después se va, un mes a África, un mes que no estamos en el mes completo, que son tres días de viaje de ida, y tres días de viaje de vuelta, y, lo que busca este programa, eh, no es, cambiar la vida de las personas de África, sino que, si tú conozcas una realidad, cultural, social, religiosa, completamente distinta a la vida. Más, yo puedo decir, que hay algunos estudiantes ateos, que fueron conmigo, porque era un requisito de ambiente de religión, y que en África, tuvo una experiencia espiritual muy profunda, pero muy profunda. No significa que hablan de una locura, no tampoco, pero, en su interior, descubrieron que la religión se vive de una manera preciosa. No me quiero hablar más, solo les digo que, eh, íbamos a ir en enero, por motivos de fuerza mayor, vamos a cambiar el viaje en julio, así que este domingo, vamos a hacer postulaciones páncreas. Así que, si quieras postular, pueden postular el domingo, les vamos a mandar un mail. O me escriben a mí, me dicen que les manden los requisitos, y ya se me manda. Así que, vamos a hacer postulaciones para el julio del 2017. ¿Vale? Otro proyecto es de las ferias instituciones sociales, muy ligado a las instituciones que ofrecen Pácticas. ¿Vale? Esto lo hacemos una vez al año, que ustedes puedan conocer un poco más lo que hacen. Dale. Perdón, A veces sí invitamos instituciones sociales que estén más relacionadas con la ingeniería. Por ejemplo, no invitamos a Cruz Roca, que hacen un labor increíble, o no invitamos, no sé, a Fundación La Rosa, que hacen una labor preciosa, sino que invitamos a Fundación ONG que estén más en el tema en que los ingenieros se sientan más identificados con sus propios. Proyectos sociales en curso, trabajamos con algunos profesores proponiendo a nosotros los proyectos para que en vez de hacer un proyecto más tecnológico, sin cambiar el currículo, ellos puedan hacer algo que tengan más impacto social. Aquí, este es un triciclo que hicieron, le propusieron a profesores hacer un triciclo para niños sin brazos. Nos dio cuenta que los niños sin brazos no pueden andar en triciclo. Y yo, realmente, cuando pensaba en eso, pensaba en un triciclo en triciclo, y era imposible. Así que lo hicieron, esto fue increíble, porque algunos proyectos, es más, uno era con las dos ruedas adelante y uno atrás, y el otro proyecto era con las dos ruedas atrás y uno adelante. Porque uno hacía la torsión con las piernas, y el otro lo hacía con los cuerpos. Entonces, de verdad, serían proyectos impresionantes, que el profesor no cambió en nada, su uso de poleas, su mezcla de material, etc. Nada. Después, otro año, le propusimos hacer juegos de instrucción para plaza, y ahora tenemos todo un programa para el próximo año, para hablar con cada, para hacer un levantamiento. Primero, los profesores que ya hacen un tema social. Hay muchos profesores que ya tienen proyectos sociales en su curso, y hacer ese levantamiento y darlos a conocer, y por otro, proponerles proyectos a los profesores. ¿Vale? El curso de Emprendimiento Social y Empresas B. Este curso fue, realmente el diseño fue precioso, porque lo hicimos con Daniel Cajardo, justo cuando me volvía de África, me ayudó a diseñarlo. Es para toda la universidad, son 20 cubos, de los cuales 10 son para ingenieros y 10 para otras facultades. Donde lo que queremos es que los estudiantes aprendan más sobre este mundo. Y que en el enfoque de modelo de negocio, se les podamos dar el triste impacto que les mencionaba antes. Ahí está Rodrigo Garzúa, del Fútbol Más, dándole una charla, tiene proyectos, etc. Y vamos a lanzar las postulaciones, porque también se postula, el 4 de noviembre, en contexto del PIS, que es la fiesta, efectivamente, nacional de innovación social. ¿Vale? Bueno, la semana de emprendimiento social, donde tenemos visita las empresas de emprendedores sociales, que todos les han recibido una vez un cuaderno, ¿cierto? Donde está la historia. Entonces los invitamos a que vengan a contarles. El cual también es parte de la revolución de emprendedores sociales. ¿Y se acabó? Ah, en las redes sociales, que también lo conocen, que es, que como ingenieros observemos la realidad y propongamos soluciones. Una idea, no necesariamente tenéis que ser fondos concursables en los negocios desarrollados, sino que observa, se pone una idea, ganáis plata, si querís carreterátelas, y si querís, saca adelante el proyecto, y ahí te ayudamos. Pero no, lo que yo, lo que nosotros queremos es, aprende a observar, cosas chiquititas. El próximo año vamos a lanzar una idea parecida, pero para el tema de necesidades especiales. que vamos a lanzar un concurso en que sea, observa tu patio y de cómo puedes ayudar a la persona que tiene una incapacidad, a que esté más común en el patio. Balun, ah, este sí, súper tranquilo, lo vamos a lanzar ahora en diciembre. Balun Q, junto con la UDD y con la Santa María. Lo que vamos a hacer es, que del 8 al 18 de diciembre, tú puedes ir a apoyar a emprendedores sociales, tienes que pagar 40 bispes, y todo lo demás está financiado, y te vas a vivir, a cumpo, durante ese tiempo, y apoyar a emprendedores sociales a mejorar su modelo de negocio, y sobre todo el tema práctico. Tienes un pequeño curso de traductores, va a mejorar las herramientas que no puedes tener, que no te dejas de aquí, tal vez, si no eres tan industrial, y... yo creo que va a ser una actividad bien revolucionaria. Además del 8 al 18 de diciembre, no está haciendo nada, no hay de que saber de la práctica, ya vaya, ya está. Ese es muy atentivo. Y ya, el programa de la institución que ya lo expliqué, programa de mentorías a los novatos talentos, un programa de profesores, estamos haciendo que los profesores y funcionarios sean mentores de los alumnos talentos que recién entran para que tengan más contacto con los profesores de ingeniería, y no los empiezan a conocer cuando estén en el tercer año. El encuentro ya en este tema de mujeres, que no me voy a quedar tanto en esto, pero el tema de mujeres es tratar de que la mayor cantidad de estudiantes, mujeres, entran en ingeniería, preguntándoles que en el fondo, a veces al revés, muchas mujeres tratamos ingeniería porque nos falta la parte social y la parte de sentido de lo que hacemos. Entonces tenemos toda una campaña y todo un trabajo de demostrarles que con las más especialidades, por ejemplo, ingeniería biomédica, con diseño, con arquitectura, con el tema social, hasta ingeniería, hasta ingeniería matemática, a las mujeres les atrae mucho, con todas las más especialidades y con todo este plan social, ingeniería, ingeniería tiene mucho, mucho más, o sea, que la hagan mucho más como opción para las mujeres, que no es una tecnología, no todo tecnológico como hay. Y ya, creo que viene bien. Dale. Dale. Ya. Sí. Eso más bien es lo que hacemos. En este año queremos lanzar proyectos nuevos con necesidades especiales. ¿Está bien? Sí. Un fuerte aplauso por ustedes. Muy buenas noches. Un fuerte aplauso para ustedes. Y gracias a todos por venir. Y la próxima charla vamos a estar avisando con todas. Gracias por ver el video.